Frank, su primer disco, tuvo una buena recepción, el impacto de lo inesperado, una voz que parecía pertenecer a alguien mucho mayor. La búsqueda artística era permanente, deseaba ser auténtica. Las letras de sus canciones componen una autobiografía, una antología de pequeños fracasos, un catálogo de frustraciones amorosas, ya en esos años los escándalos comenzaron a acecharla. Una conducta errática en varias apariciones públicas, algún concierto suspendido, recitales con performances vocales muy por debajo de sus posibilidades. Lo que no se sabía en ese momento era que los problemas con el alcohol y la droga eran severos. Había tenido colapsos e internaciones por sobredosis que la pusieron al borde de la muerte en varias ocasiones. En una de ellas se encontraron en su sangre, aunque parezca mentira, rastros de alcohol, cocaína, crack y heroína. Eran los tiempos en que estaba de novia con Blake Fielder civil, un joven algo más grande que ella al que muchos del entorno de la cantante se indican como el responsable de haberla sumergido en las drogas. Parece difícil llegar a un veredicto tan contundente, Blake era, como Amy, una persona rota, se saboteaban a sí mismos con igual eficacia. Y esas necesidades, esas carencias hicieron que se juntaran y que se reconocieran como pares y se enamoraran. Luego vendrían las separaciones y las reconciliaciones siempre volvían hasta que a Blake lo encarcelaron por casi dos años. Una de esas rupturas le proporcionó todo el contenido lírico a Back to Black, la obra consagratoria de Amy. En ese disco, a la voz de Amy, a su fraseo único, se le sumó la producción de Mark Ronson. Este le dio a las canciones un aire soulero, mezcla de las producciones de Phil Spector con Motown, con todos los avances del nuevo siglo, que catapultó al disco y a su cantante a la cima de todos los charts. El álbum vendió, en todo el mundo, más de 20 millones de copias. El tema que mayor difusión tuvo fue, Rehaab. Ese en el que la cantante le dice no, no, no a ingresar en rehabilitación. En Amy, el documental nominado al Oscar dirigido por Asif Kapadia, especialista en biopics documentales que pergeñó la obra Maestra Sena y está finalizando uno sobre Maradona, vemos surgir a otro de... Los señalados como culpables y a quien luego de la muerte de Amy no dudó en salir a disparar acusaciones hacia todos los frentes, el padre de Amy, Mitch, Swinehouse. Negador, no reconoció los problemas de su hija hasta bastante tarde, él fue uno de los principales opositores a que su hija ingresara en centros de rehabilitación durante largo tiempo. Ausente en gran parte de la vida de su hija hizo su aparición en el momento menos apropiado. Fascinado por la fama, por los flashes, hizo todo lo posible para no perder figuración y para obtener los mayores beneficios posibles de esta nueva situación, ser el padre de la nueva estrella del momento. También en la película tiene una presencia importante la prensa sensacionalista, procurando quedarse con un pedazo más de ese cuerpo que se desintegraba a la vista de todos. La vulnerabilidad de la cantante no les provocaba compasión, muy por el contrario, alimentaba su voracidad. Los paparazzi, decenas, estaban permanentemente apostados en la puerta de su casa. Capturar una imagen con el maquillaje corrido, con sangre en la ropa, presenciar alguna pelea conyugal o tal vez, o un colapso físico, era una posibilidad siempre presente en la caótica vida de Amy. Y nadie estaba dispuesto a perdérselo, la banda de sonido de cada aparición pública de la cantante eran los clics de los flashes fotográficos. Amy se desmoronaba en tiempo real ante los nunca frugales paparazzi. Una nube de fotógrafos llegó a acompañarla hasta el ingreso de una de sus internaciones. Amy Winehouse fue la última en conseguir el poco deseado ingreso al exclusivo club de los 27. Así se conoce al listado de rockeros que han muerto a esa edad, sus antecesores, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix y hasta el blusero Robert Johnson. Se suele repetir la frase, vive rápido, muere joven y tendrás un cadáver que se vea bien. Por más ingeniosa que parezca la frase, algunas se la atribuyen a James Dean, otros a Truman Capote es absolutamente falsa. La mayoría de estos muertos célebres parecían de mayor edad al momento de su deceso. Llevaban en su cara la marca de los excesos, que suelen cobrar un alto precio, los horadaba el dolor, la imposibilidad de detener la inercia de la autodestrucción. Amy no fue la excepción. Amy no fue la excepción.